La antepenúltima ponencia. Mañana tenemos dos ponencias por la mañana y luego, ya saben, la clausura y el concierto de aquel trobar. Y hoy vamos a seguir con el neobarroco o el transbarroco, más bien, ¿no? Y estamos de enhorabuena por partida doble, porque la persona que va a hablar, pues, es Eva Valero. Ahora diré algo más sobre ella, aunque, como he dicho siempre, lo tienen ahí todo resumido. Y va a hablar de una persona que también está aquí con nosotros, que es José Antonio Masotti, como representante en este caso, en su faceta creativa y no como estudioso, de… ¿se oye ahora mejor? Sí, de la poesía también transbarroca. Esta mañana cuando… bueno, primero creo recordar que cuando presenté a Carmen Alemáin, dije que ese segundo congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos en Tabarca, la isla más pequeña del Mediterráneo, fue como una especie de embrión de muchas cosas, de conocimientos, de relaciones, de estudio, de… bueno, es lo que se sustenta realmente nuestro trabajo, que es la fértil relación entre la vida y la literatura, ¿no? Y las nobles tareas del estudio. Y hablé de cómo allí estaba una jovencísima Carmen Alemáin y, bueno, creo que poco después, Eva Valero, a la que también conocí en Tabarca en el año 98, entraría como becaria, ¿no?, un poquito después en el departamento de literatura, el importante departamento hispanoamericano de Alicante. Bueno, y miren hasta dónde ha llegado, ¿no? Si antes presentando a Gemaretta decía que ella había sido modestísima porque había concentrado solo sus estudios sobre literatura cubana, experta en literatura cubana, en esas cuatro o cinco líneas, pues de Eva podríamos decir lo mismo, pero en el Perú. Yo creo que hoy por hoy es la investigadora más solvente para dedicarse a los asuntos del Perú desde España. Bueno, creo, ¿eh? Y no solo eso, sino que puede moverse perfectamente por épocas. No estamos hablando solo del siglo XX, es capaz de ofrecernos también estudios centrales sobre la literatura del XIX. Bueno, y por supuesto no solo sobre Perú. Pero es que igual que hace eso, de pronto publica un libro, no sé si es el más reciente, pero yo lo tengo desde hace poco, no más tuviste la amabilidad de mandármelo, sobre Colonial, sobre Alonso de Ercilla. Creo que con eso he dicho ya todo, por su abanico, la amplitud de intereses y de capacidad de investigación de Eva Valero. Y yo estoy muy contento de que esté aquí porque, a diferencia de otros colegas míos, pues ella nunca había venido a acuerdo, al menos invitada por mí. Esta es la primera vez. Así que bienvenida y plenamente satisfecho de tu presencia aquí desde ayer por la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Desde luego, Joaquín, inolvidable aquella isla posible. Y claro, como trabajo de todo, pues al final hago de todo, como ahora diré. Bueno, yo quiero empezar expresando el más profundo de los agradecimientos a Joaquín Roses por esta invitación a este congreso que me está resultando magnífico en todos los sentidos, no solamente en su contenido, que lo es, pero también en su estética, en el cuidado, lo venimos comentando estos días, en el cuidado de todos y cada uno de los detalles, tal y como es Joaquín Roses en todo lo que hace. Es más, se siente el amor que ha puesto en cuidar cada uno de esos detalles. Y yo lo he podido sentir desde que puse el pie en Córdoba, incluso desde días antes que lo venía siguiendo por Facebook. En este caso he sido una osada, doblemente osada, porque tengo que empezar por decir que no soy especialista en góngora, no soy especialista en gongorismo, por tanto, la invitación de Joaquín Roses es de muchísima, muchísima generosidad. Y me ha lanzado a estudiar, a investigar y a aprender, que es al fin y al cabo lo que conseguimos hacer cuando nos atrevemos con temas que no son estrictamente nuestros. Así es que muchísimas gracias por ello. Que soy un proselitista. Efectivamente. Y doblemente osada, porque he elegido hablar de un autor que tengo aquí enfrente de mí, con lo cual le pido benevolencia en su lectura sobre mi lectura de sus versos. Bien, voy a empezar. Ha cambiado un poco el título que había dado para la conferencia, porque al final no eran cuatro poemas, eran más, y así es que he puesto Ecos gongorinos en la poesía de José Antonio Masotti, que seguramente será el que vaya para la publicación. Bien, en el imprescindible trabajo de Joaquín Roses, del que he partido para este congreso, el titulado La recepción creativa de Góngora en la poesía hispanoamericana, no solo se problematiza la definición de gongorismo, su simplificación, los modos y grados en que se ha producido su influjo en América, sino que se sientan las bases de lo que deben ser unos, dice él, sólidos preliminares metodológicos de los que partir para ahondar desde el siglo XXI en dicho influjo. Bien, estos preliminares van dirigidos hacia el concepto de intertextualidad, que, cito las palabras de Roses, rectifica, amplía y sustituye el antiguo de influencia y se encardina en el más abarcador de recepción, distinguiendo tres tipos de recepción, según la taxonomía establecida por Maria Mug Grunewald, que él cita en ese trabajo. Habla de la pasiva, representada por los lectores, la reproductiva, es decir, la crítica literaria, y la recepción productiva, que Joaquín esta mañana nos ha explicado que le gusta más denominar recepción creativa, y a mí me gusta también más. A partir de esta perspectiva metodológica, basada en ese proceso intertextual que se desarrolla desde esa recepción creativa, me propongo abordar esos ecos góngorinos en la poesía de este autor tan especial que es investigador, que es profesor, que nos habló, no pude estar, pero lo escucharé próximamente, sobre Góngora y Vallejo. Luego vamos a compartir la mesa redonda. Bien, la dimensión, por tanto, como investigador de José Antonio Masotti, como todos sabemos, gran especialista en literatura hispanoamericana colonial, virreinal, fundamentalmente peruana, no le ha impedido desarrollar toda una trayectoria como poeta que inició en los años 80, que fue reconocida el año pasado con el prestigioso premio José Leza Malima de Poesía, que le fue otorgado en Casa de las Américas, en Cuba. En esa trayectoria, que se ubica en el denominado transbarraco peruano, que después hablaremos de él, el gongorismo, a través del cual se desarrolla su barroquismo, se hace muy explícito en algunos poemas concretos, quedando implícito en muchos otros. Como les decía que no soy gran especialista en góngora, he preferido en esta ocasión, de momento, quedarme con los poemas de explícita intertextualidad gongorina. En concreto, se trata de los titulados Convite, Dante y Virgilio bajan por el infierno, Fábula de Polifemo y Galatea, Glaciares, Declinaciones latinas 9 e Interdicciones con el Inca. No voy a analizarlos todos en profundidad, entraré más en los primeros, los otros un poco de forma más tangencial y los desarrollo en la publicación. Pero, antes de introducirnos en el masótico hongorino, creo que es absolutamente necesario contextualizarlo, tanto en un poco ese denominado transbarroco como en el contexto histórico, político, social del Perú de los años 80, en tanto que ese Perú es materia poética básica de los poemarios en los que nace y crece el poeta. Bien, el transbarroco peruano. Simplemente, ahora, luego hablaremos más, para clarificar a qué nos referimos con esa expresión, hay que referirse a quien la acuñó, que es el filósofo y poeta Rubén Quiroz, en concreto, en un artículo de 2012 que después desarrolló como prólogo de una antología básica para conocer la poesía peruana transbarroca de fin del siglo XX, que se titula Divina metalengua que pronuncio 16 poetas transbarrocos, una antología del año 2017. Luego veremos de dónde viene este título Divina metalengua que pronuncio, para los que no lo sepan. Bueno, luego explico, aunque creo que ya ha salido en algunas mesas redondas esta cuestión del transbarroco, ahora solo quiero referirme, y me salto a esta parte, a que en el prólogo Quiroz cita una serie de obras claves sobre el gongorismo en el virreinato del Perú. De todos es conocido que el introductor del gongorismo en Perú es Fray Juan de Allón, con el poema de las fiestas que hizo el convento de San Francisco de Jesús de Lima a la canonización de los 23 mártires de Japón, en 1630, y junto con esa célula inicial cita otras obras que quiero destacar por una cuestión. Quiero destacar el poema épico pastoril Santuario de Nuestra Señora de Copacabana en el Perú, que fue escrito por un criollo limeño, el Agustino Fernando de Valverde, publicado en 1641. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque vamos a ver emerger algunos versos de este poema de Valverde en uno de los mencionados poemas de Masotti que voy a tratar. También cita Quiroz, Fundación y Grandezas de Lima, del jesuita criollo Rodrigo de Valdés, 1687, Lima fundada, Conquista del Perú, de Peralta y Barnuevo, 1732, y unas cuantas más. Serían títulos imprescindibles del barroco peruano y son obras y autores de los cuales Masotti es especialista, como podemos ver en muchos de sus trabajos y muy en concreto en el libro que publicó en el año 2016, Lima fundida, épica y nación criolla en el Perú. Bien, como digo, dejo el transbarroco, luego lo aclaramos y sigo ahora con el contexto histórico, político y literario del Perú de los 80. Claro, no es el lugar el de esta conferencia para extenderme sobre lo ocurrido en el Perú de los 80, de todos conocidos, con la guerra desatada, sendero luminoso, la atmósfera de violencia y muerte que la población sufrió con consecuencias terribles en la historia del país, un conflicto que se extendió hasta finales del siglo, dejando un tremendo saldo de víctimas unido a la profunda crisis tanto política como gubernamental, corrupción, etc. Sólo es preciso recordar ahora en estos momentos que la literatura obviamente no quedaría indiferente ante el horror vivido ni la prosa ni la poesía. De hecho, esta historia ha marcado profundamente el devenir temático de la literatura peruana desde los años 80 hasta nuestros días. Precisamente, Masotti es quien mejor ha explicado todo lo ocurrido en relación con este contexto y la poesía de esa década que parte de esa década de los 80 en el libro titulado Poéticas del flujo, migración y violencia verbales en el Perú de los 80 que se publicó en 2002 sobre esa poesía de los 80 en la que él mismo se inscribe y que es una voz de las más destacadas desde un planteamiento crítico de las categorías de literatura, cultura e imaginario nacionales para sugerir el trasvase constante que es lo que él hace en el libro entre arte y sociedad y recoger los flujos poéticos que convergieron en esa década los de la poesía quechua los de las mujeres poetas los de los poetas provenientes de décadas previas en concreto y en especial del grupo Horacero los del grupo de los 80 que él conformó con Eduardo Chirinos y Raúl Mendizaba llamado Los tres tristes tigres por último el flujo que llega a los poetas del movimiento cloaca a través de las voces de Domingo de Ramos y Roger Santibáñez esto de forma muy somera por este camino de convergencia de flujos llegamos pues a esa poesía que a comienzos de esa década de los 80 se verá traspasada por ese contexto con autores en los que el desquiciamiento ante esa realidad se va a materializar en una estética esencialmente barroca con ruptura lógica del lenguaje experimentación verbal a través de la utilización de recursos expresivos como el anacoluto la hiperaliteración los retuecanos las metatesis silábicas amalgamientos morfológicos por supuesto los hiperbatos campos semánticos inéditos construidos sobre neologismos desacostumbradas combinaciones de palabras etcétera etcétera el resultado el resultado es una estética que se aleja de las funciones comunicativas del lenguaje que es algo que venimos hablando en estos días se aleja por tanto de la estética conversacional cuestión que al mismo tiempo conlleva un cambio de temática y es ese desencanto y fin del entusiasmo por las grandes utopías propias de los 60 y del conversacionalismo poético previo Masotti se ha referido en alguna ocasión a este fenómeno como neobarroco expresionista que surge con anterioridad y esto es importante a la emergencia del neobarroco asumido internacionalmente como una nueva estética poética latinoamericana en la famosa antología medusario muestra de la poesía latinoamericana que hicieron Echavarra en José Cocer Sefami en 1996 ese neobarroco expresionista del que habla Masotti nos dice él es mucho muy anterior no me extiendo más sobre estos temas basta con haber ubicado de manera un poco ligera como no puede ser de otro modo sino no entro en los poemas a Masotti en ese contexto histórico y en ese contexto literario vamos ya a Masotti y Góngora que es el tema bien Masotti por tanto pertenece a esta generación de los 80 que sucede a la de los 70 la de los 60 70 de la que bebe y que relabora a partir de ese desencanto de esa decepción de ideales del fracaso político etcétera bien la sucesión de poemarios que parten de los 80 en concreto de este libro que tenemos en la imagen con la cubierta de poemas no recogidos en libro es el título 1981 la sucesión de poemarios digo ha devenido en la creación de un mundo verbal que ha sintetizado muy bien me parece el crítico Luis Fernando Chueca en cuatro líneas que les leo dice Chueca que lo que hay en toda la trayectoria de Masotti es vocación intertextual una similar y compleja polifonía ahora vamos a ver como todo esto se materializa una erudición manifiesta en referencias culturales y poéticas tanto clásicas como contemporáneas una cercana aproximación crítica al entorno absolutamente fundamental una parecida vocación de constructora de relatos sólidamente asentados en el imaginario o en cierto imaginario colectivo bien este mundo verbal en sus inicios asienta las bases en una serie de temas clave tema del amor tema de la ciudad enlazados con el tema la reflexión sobre la escritura la cuestión metaliteraria un verso de uno de sus poemas iniciales creo que da el tono que atravesará su trayectoria poética dice respeten su sílaba trabada como declaración y defensa de un estilo la temática metafísica también amanece ya en este poemario por supuesto para desarrollarse con intensidad en el siguiente libro cuyo título creo que coadyuva esa trabazón de la sílaba se titula el siguiente libro fierro curvo del año 1985 en esa curvatura y en esa trabazón ejerce un poder rotundo la memoria y la angustia de la experiencia vital en su etapa primera la imposibilidad del amor en relación con esa angustia es un tema clave tanto en este libro como en el siguiente castillo de popa 1989 lo ha explicado muy bien su compañero de generación Roger Santibáñez a quien cito el poeta Roger Santibáñez la pena de amor en cuya entraña vibra siempre el auténtico deseo de realizar ese amor deviene pronto no solo en una lucha íntima y personal sino en la sincera preocupación por los problemas sociales de la realidad peruana principalmente el sufrimiento del pueblo explotado y marginado así como la reivindicación de un cambio revolucionario hacia la liberación de la persona humana es decir Roger Santibáñez ve como liga el tema del amor con el tema de la preocupación social en este poemario de fierro curvo voy a ver ya entramos en tema a ver si lo leen dos poemas de Estirpe Gongorina los citados Convite y Dante y Virgilio bajan por el infierno ambos del libro por tanto de 1985 para que nos ubiquemos bien en el tiempo y en el recorrido cronológico que voy a realizar el primero de ellos lo tenemos aquí en pantalla Convite comienza con un epígrafe sobre el amor erótico que corresponde a los dos últimos versos de la soledad primera de Gongora que aparecieron ayer cuando comentábamos la evata Sí, pero a diferencia de ese Ahí está bien Ahí está bien pero hay cantidad de entradas en internet donde aparece el plural Campos 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 o plumas En fin Los famosos versos Bien previno la hija de la espuma a batallas de amor Campo de pluma que es una maravilla La lección de tal epígrafe para encabezar el poema nos sitúa en la que Santibáñez lo voy a citar mucho denomina La onda literaria y mitológica de Masotti que me gusta mucho La onda literaria y mitológica Onda literaria por el establecimiento del vínculo con Gongora Onda mitológica por la elección de estos versos en los que nuestro poeta se refiere a Venus como la hija de la espuma y a través de ella al amor Sobre esta dimensión Bueno La hija de la espuma aparece en Alberti en otros poetas y por tanto es una recurrencia Sobre esa dimensión mitológica Vitela Cisneros ha señalado con acierto que un aspecto destacado y característico de muchos poemas de Masotti dice ella es el rol que cumplen los mitos al proporcionar referencias de identidad tanto individual como colectiva En el caso que nos ocupa la prevención de Venus a batallas de amor campo de pluma ha sido muy discutida interpretada por la crítica como observó Maurice Molot hay dice una asonancia inversa en ambas vertientes de la cesura amor campo que finge la antítesis de las dos batallas la guerrera y la amorosa Por otro lado Lore Terrasin explica al respecto sobre este verso En a batallas de amor campo de pluma verso famosísimo sobre el cual ya discutían Berlén y Rubén Darío la cama ha desaparecido y solo aparece por perífrasis pero está adelantada en un verso poco anterior antes en la soledad primera aparece Castavenus que el lecho ha prevenido así como están adelantadas las plumas de las plumas que baten más suaves es explícita la contraposición dulce duro las plumas que baten más suaves los novios entran dura no estacada así como es explícita la repetición de la intervención de la diosa de amor Castavenus que el lecho ha prevenido y luego bien previno la hija de la espuma la rima espuma pluma muy frecuente en la poesía de Góngora pone en relación el mundo del mar la diosa nacida del agua con el mundo del cielo la pluma de las aves como además resulta claro en la mención de amor de Hidratalada en su interpretación de este verso ahora que no me escucha Teodosio Fernández que ayer decía lo de la plurisignificación esta es una interpretación que me parece claro que se realiza sobre las recurrencias de las imágenes bongorinas aventuro otra lectura aunque sea absolutamente personal y la aventuro por lo que van a ver ahora y es que las batallas de amor que podríamos leer también como penas o sufrimiento de amor o como amor erótico desde luego son las que generan los más fértiles campos para las plumas de los escritores o sea que a batallas de amor yo lo leo también como campo para la literatura no sé si tal sentido ha podido pasar o no por la mente de Masotti al poner este epígrafe encabezando el poema pero me parece fructífero leer también estos versos de Góngora en este sentido encabezando el poema en tanto que la imposibilidad o pena de amor que es un tema básico del poema sería entonces la generadora del poema todo un campo en el que la pluma del poeta comienza de hecho con una reflexión sobre el acto de la escritura en dos versos traspasados de barroquismo que son los primeros donde dice aquí porque acaso no vuelva a escribir como ocurre siempre que escribo y me limpio los ojos la antítesis del nunca implícito en el primer verso y el siempre del segundo transmite la idea del poema recién escrito como acto único como acto irrepetible que deja siempre al poeta con la sensación de que tal vez no vuelva a escribir tras regresar esos ya limpios ojos que luego nos van a aparecer varias veces más a la esfera de lo real a la reflexión metaliteraria de esos dos primeros versos sucede el convite que da título al poema y que es el tema la invitación el convite la invitación a la amada que trastoca el devenir de la vida medido en amor y no en tiempo cuando dice en el tercer verso porque acaso hayamos muerto ya de amor y no de tiempo el convite se cifra en llevar a la amada al jardín del poeta a remover el pasto dice en el poema verso de clara ascendencia gongorina los campos el pasto y a partir de aquí se suceden toda una serie de imágenes vinculadas al campo por tanto a ese espacio propio de las soledades a la raíz al origen aparece en el poema los zapatos del cuerpo que se extiende bajo la tierra para alzar sus flores o el verso pájaros retamas cochinillas no sé si lo leen no quiero estar todo el tiempo no quiero estar todo el tiempo girándome porque me despisto pájaros retamas cochinillas en el que se acrisolan el mundo del cielo y de la tierra por otra parte de pronto la aparición del suburbio hacia mitad del poema aquí que se arregla los cabellos y te espera parece una alusión al yo poético marginal propio de esta etapa del poeta expresándose esa marginalidad a través de la introducción de un elemento propiamente urbano en un poema que está presidido está presidido por imágenes de la naturaleza y el campo un yo sigue el poema escondido entre las ramas encima de donde late radiante una raíz a la que baja la noche a reposarse versos que a mí al menos me evocan tonalidades de la soledad como la carroza de la luz descienda templarse en las ondas en los dudosos términos del día el poema concluye con la invitación final del convite a la amada cuando dice leo últimos versos cruza la reja y acepta el alimento que humildemente te ofrezco en esta servilleta de palabras de modo que el poema se cierra de forma circular con una nueva reflexión metaliteraria al convertir el convite amoroso en el convite literario pues son las palabras el alimento ofrecido al fin seguimos Dante y Virgilio bajan por el infierno es el otro poema de fierro curvo en el que los ecos de góngora se manifiestan desde el comienzo con la alusión al minotauro de Creta representado como el Zeus toro del inicio de las soledades del que después hablaré nos introducimos primero en el poema y para ello hay que tener presente ese contexto de la violencia política de los 80 que he trazado antes que se hizo evidente en la obra de Masotti sobre todo a partir del segundo libro fierro curvo en el que se publica este poema aunque ya estaba presente desde el primero en todo caso la violencia la vivencia dolorosa del amor y la desazón existencial provenientes del primero se fundan con la temática que alude a ese contexto de la violencia en fierro curvo en el que además se patentiza la evolución hacia un estilo afín a lo que se trata de poetizar la fractura del sujeto poético tanto desde el punto de vista metafísico como desde el punto de vista social el fierro curvo aludirá entonces a ese dislocamiento pero también al estilo barroco con el que este se pasa por el tamiz de la literatura en medio de la debacle del país Dante y Virgilio bajan por el infierno es un poema paradigmático y medular en estos sentidos siguiendo con la onda literaria y mitológica antes apuntada el protagonismo de dos figuras principales de la tradición literaria occidental como son Virgilio y Dante así como la alusión a la figura mitológica del Minotauro nos sitúan en el punto de partida de mi conferencia que es esa recepción creativa esa intertextualidad etcétera el poema transforma a Dante y Virgilio a través de un diálogo teatral que es el que vemos ahí entre dos amigos confiriéndoles así un carácter actual informal en un contexto presente en ese diálogo Virgilio terminará luego lo vamos a ver abandonando a Dante en el infierno que en el poema es el Perú de aquellos años con esa transformación el poema actualiza y transmuta sentidos en varias dimensiones por un lado a los propios personajes a través de esa recreación poética de este diálogo de la clásica pareja maestro Virgilio discípulo Dante que se desarrolla mediante toda una mecla de expresiones coloquiales hipercultismos generando eso sí un efecto paródico en segundo lugar el poema traslada a la pareja desde la Florencia del siglo XIV al Perú de los 80 actualizando la persecución y marginación sufrida por el gran autor florentino a dicho contexto de modo que va surgiendo progresivamente la identificación de Masotti con las vivencias de Dante Masotti construye el contexto de la violencia de los 80 mediante toda esta transposición en versos explícitos como los iniciales la sangre chorrea por las escaleras y las almas como grumos se cocinan pero veamos los modos en que se realiza esa transposición y también cierta intertextualidad con la soledad primera el poema comienza al igual que Convite con una epígrafe inicial de la divina comedia de Dante lo vemos ahí que dice el lugar del descenso que nos toca agrio es asaz y el guarda allí presente en concreto del infierno canto 12 estrofa 1 se trata del pasaje que da entrada al círculo séptimo el círculo de los condenados por haber cometido actos violentos tiránicos a donde para Dante deben ir quienes han cometido atrocidades y donde el castigo es bullir en aguas y lavas hirvientes para siempre con ello Masotti funde actos y personajes del mundo occidental clásico con elementos del mundo social y político peruano de ese fin del siglo XX en ese círculo se encuentran personajes como Corneto y Pacho que aparecen en la segunda parte del poema dos nobles bandidos de la Toscana que aparecen junto con Leo aquí hacia el final aquí el hijo aparecen junto con el hijo donde estoy ves por cuidarme de una loca cubierta de una res imbécil es decir el minotauro de Creta que protagoniza el poema desde el epígrafe el guarda allí presente nacido de las relaciones sexuales entre pasifa y el toro como he avanzado el minotauro es representado como el Zeus toro de las soledades a través de la intertextualidad explícita que se concreta con la introducción del tercer verso de la soledad primera era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo luciente honor del cielo en campos de zafiro paz estrellas que nos va a surgir otra vez esa media luna las armas de su frente es introducida en el poema y así aparece en el poema de Masotti cuando se presenta al minotauro y una sombra dice al final del poema y una sombra más fuerte que el olvido y ven que pone entre paréntesis y cursivas media luna las armas de su frente se aproximó a nosotros pisadas parecidas al clic clac de una casetera malograda a partir de estos momentos el minotauro es la figura que representa un poder público represivo que les pide papeles que les dice circulen con su boca pestilente en mi cara alumbrándome las fosas nasales una presencia a lo largo del poema que dice nos seguía con ojos desconfiados y que simboliza la bestialización del ser humano en un Perú sufriente caótico que estaría representado por ese círculo dantesco el Perú de esa violencia generalizada en el que parecieran todos condenados por la eternidad como el infierno de Dante una utilización del mito que después tiempo después Masotti va a volver a ver a utilizar en un extenso poema en diez partes que se titula himnos nacionales perteneciente a declinaciones latinas el libro de declinaciones latinas del año 99 y que en palabras de Vitela Cisneros brinda una mirada a la difícil realidad del Perú durante las últimas décadas del siglo pasado allí la imagen que domina el texto es el triste sacrificio de jóvenes para aplacar la ira del minotauro jóvenes que son las víctimas de esa guerra de los cuales el 85% fueron habitantes andinos como estableció la comisión de la verdad regresando de himnos nacionales al poema que me ocupa en este contexto de la violencia los dos caminantes del poema protagonistas Virgilio y Dante deberían dirigir sus pasos por el camino de la razón de la sabiduría para poder sacar a este último a Dante por tanto a Masotti de ese infierno llegar al purgatorio y finalmente al encuentro con la amada Beatriz que aparece como Betty en el poema encontrarla y llegar al paraíso terrenal una Betty tras la cual aparece un inciso entre paréntesis nada más después y en cursiva que otra vez sugiere la ubicación espacial de la escena dice la neblina empezaba a enroscarse en nuestros pelos bueno como no identificar ahí la lima de la neblina de la garúa pero es justo la presencia del minotauro la que marca ese estado generalizado de caos de sufrimiento de desesperanza que impide el encuentro con Beatriz de nuevo la imposibilidad del amor por ello el desenlace de derrota expresado en el ruego de Dante a Virgilio al final del poema justo al final dice maestro grite ayúdame ante el cual se produce la respuesta irónica de un Virgilio que abandona a su discípulo en el infierno dejando por tanto abandonado al ciudadano y al poeta cuando dice al final y frotó su saquito y desapareció en la multitud bien el siguiente poemario ya mencionado se titula Castillo de Popa y está publicado tres años después en el 88 en él sin duda el poema más explícito en lo relativo a la intertextualidad con Góngora aquí tenemos dos portadas de sus ediciones es el titulado Fábula de Polifemo y Galatea en alusión directa al tan conocido poema homónimo del poeta cordobés bien al igual que acabamos de ver en el poema anterior el mecanismo otra vez es el mismo en tanto que se utiliza el referente literario mitológico traspuesto al Perú de los 80 una tendencia cultista que preside todo este poemario estructurado a través del tópico del viaje y del naufragio en el que encontramos otros poemas en esta misma dirección por ejemplo Francesca Infierno 5 este poema y la fábula tienen como eje el tema del amor abordado mediante esa actualización de tópicos y figuras del pasado en este sentido resulta creo que fundamental apuntar con Santi Báñez que Masotti va más lejos en el ámbito de la forma poética logra asumir una tradición en cuanto fuerza viva y esto me parece muy importante enobrándola con quiebres fuertes de verso y construcciones de imagen incompletas características de la poesía moderna bien el comienzo del poema nos sitúa ante un paisaje construido por un valle y un riachuelo que ya nos indican a que se refiere que arrasa con todo dice en el tercer verso sus girones aparecen vacíos sin una gota de carne evocando el pasaje final del poema de Góngora cuando tras la estrofa en que Polifemo lanza a Aziz esa mayor punta de la excelsa roca no queda ni rastro de Aziz incluso sus huesos se convierten en la corriente plata recordemos los versos de Góngora sus miembros lastimosamente opresos del escollo fatal fueron apenas que los pies de los árboles más gruesos calzó el líquido al jofar de sus venas corriente plata al fin sus blancos huesos lamiendo flores y argentando arenas a Doris llega que con llanto pío yerno lo saludó lo aclamó río el joven termina pues en los brazos de Doris la diosa marina que se encuentra en las bocas de los ríos y que aparece en el poema de Masotti con esa aparición de los jirones vacíos sin una gota de carne sucede después en el poema la imagen de un polifemo de cabeza sucia que extiende su menuda testa y cabecea en letrinas un chancho un cerdo que dice adorar la ranura de una galatea cuyas piernas de pronto son envueltas de calles en la noche otra vez referencia urbana que asoma en este espacio natural como hemos visto en Convite y en Dante y Virgilio sugiriendo el lugar de enunciación y de transposición que es la ciudad Galatea se configura entonces como un ser único en esa tierra pedregosa húmeda silente anunciando la redención dice el poema de los que nunca fuimos héroes marchitos pusilánimes parece aquí y condenados por el mito a la hoguera de su leche y su miel en posible alusión también a la condena de amor una galatea que se alza ante un raro paisaje dice el poema el de esta ciudad el de este contexto frente a un yo poético que expresa el temor de no verla y que es dice el poema la medida inversa de lo que inventaron los hombres bajíos herrajes y hazañas que no fueron sino grandes matanzas es decir galatea es la cara opuesta a los males del ser humano el final del poema nos deja un polifemo enmudecido cuyo eco sin embargo dice hacia el final cuyo eco remueve en galatea unos muslos dorados y limpios posible alusión metaliteraria al poema mismo cifrado en ese eco que ha dado nueva vida a galatea bien aunque no entraré por falta de tiempo en el análisis completo de otro poema que es otra reelaboración de la fábula de polifemo y galatea perteneciente a su libro Apocalipso palabras de la bruma 2015 titulado Glaciares si doy alguna clave de lectura se trata de una reelaboración otra vez de la fábula ahora en clave ecológica que es uno de los grandes temas del poeta sobre todo en los últimos tiempos a través de un juego fonético Masotti identifica a galatea con los glaciares en proceso de desintegración galatea que en griego significa blanca como la leche que es esa nereida ninfa idílica se torna en su opuesto en el poema para representar la gravedad ecológica del deshielo y aparece aquí en el primer verso galatea cremolada sangrante araposa techorreas inundando ciudades más oscura que el hielo cremolada es un peruanismo proveniente de un galicismo que significa crema nata y en Perú es un refresco hecho con pulpa o jarabe de frutas de modo que galatea se adjetiva primero con esta palabra para sugerir ese deshielo de lo blanco y después con el califico araposa desprovista por tanto de su antigua belleza y oscura antítesis de su blancura originaria esta galatea chorrea inundando ciudades en referencia yo creo que a la subida del nivel del mar como consecuencia del deshielo en los párrafos siguientes la vemos sangrar como resultado de una dolencia que produce efectos devastadores como los que se van desgranando en el extenso poema como podemos ver por ejemplo cuando dice hacia el final de esta página del etílico aliento que descargan las nubes sobre tus mejillas durazneras en referencia seguramente pues a las lluvias ácidas contaminadas etcétera y si el minotauro en Dante y Virgilio era la representación del mal del Perú de los 80 ahora es polifemo la figura a través de la cual simbolizar esa otra terrible lacra que es la degradación del planeta dice hacia el final aquí ese polifemo de trompa sucia y de pelaje infecto y de palabras confianzudas el tejió la trampa en la que te han depositado a escala inconmensurable resultado de su furia ante su ninfa inalcanzable se repite así el mecanismo la actualización del mito para revelar poéticamente los grandes problemas de la humanidad partiendo de una base ancestral voy hacia el final siguiendo el camino poético y vital de Masotti en el mismo año de publicación de Castillo de Popa hacia la mitad de 1988 el poeta se traslada a Estados Unidos para estudiar posgrado en Pittsburgh y obtener su doctorado en Princeton University con una tesis sobre como todos sabemos su gran tema el Inca Garcilaso de La Vega da comienzo entonces una poesía traspasada por la nostalgia del país dejado atrás tal y como ocurre en lo que tenemos aquí delante libro de las auroras boreales 1994 y después señora de la noche 1998 hasta que llegamos al poemario que a mí me interesa para terminar que es declinaciones latinas fechado entre el 95 y el 99 publicado entre en 1999 escrito por tanto al final del siglo XX que Santibáñel lee con un sentido de balance y liquidación de una etapa en la trayectoria de Masotti el tema central en este poemario gira en torno ahora a la reflexión sobre el Perú y sus destinos pero ya realizada desde esa distancia de los Estados Unidos del desplazamiento vital el poemario contiene dos conjuntos por un lado esos himnos nacionales de los que he hablado antes por otro lado declinaciones latinas los dos están formados por diez poemas y me voy a referir solo a declinaciones latinas que empieza el primer poema con el vuelo del sujeto poético del poeta en el avión dice el primer verso a 33.000 pies de altura desde la que el arte de la memoria comienza sucando en estos diez poemas el problema nacional es el motivo de reflexión pero ahora trasvasado dice Santibáñez por una lectura del viaje de Eneas simil aquí de la fundación de un nuevo lugar para vivir es decir Estados Unidos para terminar el eje del gongorismo en este libro hay que detenerse en el poema titulado Interdicciones con el Inca que es parte de un díptico titulado Exilios dos poetas que son dos poemas dedicados al Inca y a Cernuda dos desplazados o exiliados ubicado entre los dos bloques signos nacionales y declinaciones latinas en la antología final de su obra que tenemos aquí titulada El zorro y la luna 2016 la pongo en sus diversas ediciones aquí están las ediciones del 99 México la edición que es la primera y la edición de 2018 que es la que tengo yo la de Lima y aquí está la última la que se hizo cuando recibió el premio de poesía Lezama Lima Casa de las Américas bien pues ahí aparece el díptico Exilios dos poetas y uno de esos dos exilios es Interdicciones con el Inca y tanto este poema como el poema 9 de la sección Declinaciones Latinas es el que me lleva a concluir ambos poemas son además el cierre perfecto del círculo que dibuja el ligamen entre el poeta y el investigador especialista en el Inca y en el mundo cultural y virreinal sobre todo peruano puesto que el primero está dedicado a ese Inca y el segundo se inicia con un texto literal en cursivas de ese citado poema de Fernando de Valverde que es un poema cargadamente con gorino santuario de Nuestra Señora de Copacabana en el Perú al que Masotti ha dedicado trabajos bien por tanto la sabiduría de Masotti con respecto a estos autores se transmuta aquí en visión poética comienzo por el primero solo iré al final del poema el Inca Garcilaso aparece aquí intertextualizado al final con la Soledad Primera cuyo verso número 6 que ya nos ha parecido es el último verso del poema de Masotti está aquí en Campos de Zafiro Paz Estrellas bien en interdicciones con el Inca Masotti se dirige directamente al Inca recordando la negativa que obtuvo en España a la petición de su legado la luna nula consideración en España a los conquistadores la dimensión que sin embargo obtuvo el Inca a través de la escritura el orgullo expresado en comentarios reales respecto de su condición indígena la vida con sus familiares y con discípulos la memoria de aquella otra Roma en su imperio que fue el Cusco etc. o sea todas las claves de vida y obra del Inca están concentradas en este poema que termina con esta estrofa entre comillas que les leo así me incliné a vindicar los nombres mancillados desde estos rincones de soledad y de pobreza martilleando como los pájanos guaneros otro imperio contemplando como un rebaño de llamas en campos de zafiro paz estrellas si en la soledad primera de Góngora es el Zeus toro quien pasa estrellas en el poema dedicado al Inca es ese rebaño de llamas el que el gran autor cusqueño visualiza paciendo en ese campo azul que es el cielo con ello Masotti entrecruza el mito con Góngora con el Inca en una suerte de visión de la patria a través de los ojos del Inca puestos en ese cielo estrellado y el propio Masotti también está ahí reflejado en ese exilio el Inca y Masotti contemplan ese cielo desde estos rincones de soledad del exilio de modo que se produce una simbiosis de la voz del sujeto poético con la de esa figura excelsa que ha sido y es su objeto de investigación Góngora en medio es el lazo que une esas voces con la parte española y cordobesa y con la mitología occidental que se funde además también en el poema como pueden ver en las cursivas que hay por ahí en medio con el mundo Incaico en el poema Atun Cuscu Anchayatka Sumat Yatka mitificación del Cusco que aparece en la estrofa anterior en Quechua ese mismo cielo estrellado es precisamente y así termino que me he pasado el motivo literario con el que se inicia el poema 9 de declinaciones latinas está aquí a través del texto de Valverde que como hiciera Góngora en las soledades el texto de Valverde construye poéticamente un cielo que es rostro a través de la metáfora de los limpios ojos que en el sueño pestañean está hacia por aquí toda esta metáfora los limpios ojos dice al final que el rostro de los cielos se hermosean con resplandores blancamente rojos por no rendirse al sueño pestañean en una reformulación de la imagen de la soledad segunda que identifica ojos y estrellas que a las estrellas hoy del firmamento se atreviera su vuelo en cuanto ojos del cielo escribió Góngora el poema prosigue con los versos de Masotti los primeros en cursiva son los de Valverde y luego sigue él en los que esa luz de las estrellas se abre en la tiniebla oscilando entre la esperanza de la orientación anhelada y la desesperanza de la soledad que aterra escribe Masotti una luz que difumina los límites de lo real en un juego de espejos entre el agua y el cielo escribe casi es imposible adivinar si las luces en el agua son las luces o los peces del cielo son los peces el contraste de la niebla impone el final otra vez metaliterario cuando su efecto disuelve el único poema el poema único que termina el poema último verso se muerde la cola hasta la aurora sugiriendo el círculo de un poema compuesto por dos poetas separados por cuatro siglos que se complementan mordiéndose la cola leo yo como también se complementa el verso el único poema se disuelve con lo expresado en convite que traigo a colación para terminar se acuerdan que hemos leído los primeros versos porque acaso no vuelvo a escribir como ocurre siempre que escribo y me limpio los ojos limpios ojos en definitiva la escritura como acto irrepetible del que se es consciente cuando aparecen esos limpios ojos que a su vez acabamos de leer en la estrofa de Valverde metaforizando las estrellas es denso esto la reconciliación con el yo desde el lugar lejano a la patria se realiza así a través de la literatura resolviendo la tensión entre la esperanza y la desesperanza en un reflejo cósmico en este 99 de declinaciones latinas cierro ahora sí la conferencia sabiendo todo lo que los libros que ha escrito después los tenemos aquí tienen para la comprensión de una trayectoria poética en la que la intertextualidad con la tradición literaria y mitológica de ambos lados occidental y quechua también ha sido fundamental para la construcción del sentido trascendente que creo no equivocarme ha sido una sabia vital para su trayectoria biográfica y literaria sacra bocata 2006 las flores del mol 2009 y apocalipso palabras de la bruma 2015 quedan en el tintero hasta muy pronto José Antonio gracias a Joaquín Roses por haberme dado la entrada idónea en esta cala que he pretendido en Masotti Góngora desde esa idea de recepción creativa por lanzarme a estudiar y aprender por tanto y a Masotti por haberme dado pistas iniciales que quiero reconocer por atender siempre y en todo momento a mis dudas y sobre todo por haberme brindado a través de su obra esta oportunidad de seguir a Góngora en el que sin duda es un ejemplo paradigmático y apasionante de sus ecos en la poesía latinoamericana actual gracias me pasa lo siento no te preocupes bien pues ya tenemos a un nuevo transbarroco o gongorista del siglo XX-XXI vivo aunque ya estaba pero ahora con este campo crítico y además ha entrado en la mano de una estudiosa de la literatura hispanoamericana y peruana tan solvente como Eva Valero no sé si alguien del público desea hacer alguna pregunta yo tengo aquí algunas anotaciones como siempre pero prefiero cederle la palabra al auditorio bueno el protagonista Dios mío que miedo el objeto de estudio bueno acabo de poner la diapositiva última que que le ha dejado ahí en el tintero donde aparece el tercer verso bueno son unos versos muy famosos de Masotti Yegua es la hembra del caballo y yegua es mi mujer impronunciable divina metalengua que pronuncio y no decoro y salto y pateo y relincho y ya no sigo sé que ella viene como un pasto dulce a perdonarme estas palabras y de ahí el título de la antología de los poetas transbarrocos bueno no es una pregunta es un agradecimiento profundo y sincero es lo único que puedo expresar por esta lectura tan inteligente que has hecho porque me has dado luces a mí mismo de cosas las que quizá no era tan consciente o que hice sin intención empezando por el primer libro que generalmente se ha considerado el del año 81 pues más no recogidos en el libro como una especie de renovación del lenguaje conversacional que era lo que más o menos en la poesía peruana se destilaba antes del transbarroco que en realidad comienza poco después ya a mediados de los 80 con la producción de cloaca y quizá bueno para hablar de mí mismo porque no me queda otra opción ya que he sido objeto de estudio a partir de mi segundo libro pero por ejemplo el verso que citaste su sílaba trabada sí tiene perfecto sentido yo no lo había pensado de esa manera es ya un anuncio de justamente lo que se supone constituye de alguna manera el intento no solamente mío sino de cualquier autor de diferenciarse poner su marca así sea a través de la traba y esto es algo que después muchos años ya incluso en el siglo XXI se me hizo claro no en el 81 cuando escribí eso sino cuando ya me puse a leer poesía virreinal con más paciencia y más aparatos críticos solventes encontré en Pedro de Oña curiosamente en 1596 cuando habla de la trabazón de sus octavas la famosa octava de Oña que es distinta de la octava real tradicional que trata de marcar una diferencia con justamente la octava real de la épica en el Arauco Domado ¿no? ¿perdón? el Arauco Domado ¿no? en el Arauco Domado exactamente en 1596 o sea esto me ha dado mucho material para pensar de repente hasta me inhibo de escribir porque la demasiada conciencia a veces puede ser un poco quejosa pero bueno reitero mi agradecimiento profundo de Eva realmente es un homenaje espero que algún día pueda merecer porque una lectura tan inteligente viniendo de una crítica tan prestigiosa tan dinámica como tú pues hombre lo menos que puedo hacer es quitarme el sombrero y poner metafóricamente a tus pies ya conversaremos más adelante por ejemplo esto del rebaño de llamas que pase estrellas tiene que ver quizá ahí sí yo fui un poco más consciente con las constelaciones oscuras ¿no? de la mitología quechua pero de eso podemos hablar después pero sin duda todo lo que has dicho me parece perfectamente válido mil gracias pues muchas gracias a ti José Antonio te voy a ir son sacando más claves como las que estás dando ahora para profundizar mejor aunque no está bien el crítico tienen que trabajar sobre el texto pero bueno a veces el diálogo con el autor es muy fructífero siempre aunque los testimonios del autor no siempre son fiables no, no siempre pero en este caso por lo que está diciendo las constelaciones y demás depende de qué tipo de testimonio es verdad bien más preguntas si me permiten sé que es un poco tarde pero quería anotar alguna cosa ahí de pasada la cita de Loreter Rachini que has proyectado ella habla de discusión entre Darío y y y Berlén bueno realmente esto corresponde yo no creo que Darío y Berlén aparte de que la primera vez que Darío vio a Berlén ya sabemos lo que le contestó Berlén cuando Darío hablaba de la gloria él dijo la mierda la gloria la mierda estaba completamente borracho aparte de eso es que esto corresponde a un llamado gongorismo epidérmico que se da en aquella época pero no no tanto una discusión era solo por matizar por lo visto se saludaban viva góngora y argote don Hurtado de Mendoza y y normalmente cuando se cruzaban pues recitaban este este verso de góngora y si me ha interesado mucho el análisis que has hecho del del poema convite porque claro dices que en ese poema el poeta José Antonio Masotti bueno pues habla el tema de la imposibilidad del amor del amor fracasado de las penas de amor pero es que también coincide por eso quizá utiliza el epígrafe me permito el epígrafe de góngora coincide con el propio tema uno de los motivos principales de las soledades ¿no? que es el desengaño amoroso o el intento de olvidar un amor un amor náufrago y desdeñado sobre ausente o sea que también el protagonista de las soledades es alguien que sufre las penas de amor es el peregrino de amor ¿no? y claro todas las observaciones sobre la posibilidad de que la pluma sea una alusión metaliteraria o metapoética podría no, no si ya lo sé si está bien si está bien si tenemos que buscarle siempre los tres pies al gato luego ya y luego vamos matizando pero lo que iba a decirte es precisamente que puede quedar sancionado por ciertas opiniones críticas de otros versos de las soledades que pueden interpretarse también en esa en esa clave bueno lo más común es hacer referencia a la escritura en objetos en lugares de la naturaleza la escritura en el cielo la escritura en árboles ¿no? hay ciertas referencias metaliterarias también en la segunda soledad ¿no? y claro esto nos permite enlazar con el final del poema porque el final es servilleta de palabras claro si a batalla de amor campo de pluma es o sea hay un amor hay una batalla de amor hay un desengaño la pluma permite evacuar ese dolor o sea la servilleta es también ¿para qué sirve la servilleta? la servilleta es para limpiar algo o sea es la limpieza del dolor o sea la escritura como limpieza del dolor si nos ponemos exquisitos en la interpretación pues no sé se me ocurre se me ocurre decirte decirte esto ¿no? y luego yo sé que no es responsabilidad de nadie pero cuidado con lo de cortar y copiar de internet porque es que pasa lo mismo con lo de Fernández Retamar de la conferencia de Selena si aquí estuviera del que hablábamos esta mañana nuestro querido Robert Young pues escandalizaría con el verso 4 de la soledad primera con el error que se comete una y otra vez en internet esto ya es inevitable como tantas cosas sobre Góngora el todos porque claro el juego está entre el medio media luna las armas de su frente y el sol todo entre el medio y el todo es la antítesis no todos pero es que el problema no es ese el problema es que aparecen ediciones que la gente compra está en las librerías y que bueno que son las más vendidas no aparece en la edición de Jam y lo que aparece muchas veces en internet es eso el todos y es todo media luna las armas de su frente y el sol todo perdón media luna las armas de su frente y el sol todo los rayos la biblioteca virtual Miguel de Cervantes con lo cual pues entonces no no le digas nada no me toques el tema porque sé quien lleva la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes bueno vamos a pasar entonces la otra observación que quería hacer bueno no importa lo de la leche y la miel claro es que también la leche y la miel no lo sé aquí está el autor para decir sí o no o si le gusta o no pero es que son ofrendas son ofrendas pastoriles y no olvidemos que en el polifemo hay una famosa ofrenda bueno hay varios regalos ¿no? a la ninfa dormida tú hablas de leche y miel es que te falta el vino vamos leche, miel, vino son ofrendas pastoriles también también es la calificación de la tierra prometida en la libro claro claro una tierra de leche y miel claro muy bien Eva muy bien me habéis dado más sí no solo por completar y enhorabuena porque bueno eres tan fina en el análisis de los poemas de un poeta vivo como de otros poetas muchas gracias mucho gusto y he disfrutado mucho gracias más preguntas no aplausos aplausos